¿Qué es la inversión minera? ¿Qué es la inversión minera? ¿Qué tal? Bueno, no sé, quizás José Luis nos puedas comentar rápidamente cuál es tu visión, qué está pasando en el Perú, estamos avanzando, no estamos avanzando, se está formando, se está cuajando a una clase de modelo de relación entre Estado, empresa y comunidad que permita, digamos, avizorar tiempos mejores en la inversión minera. Desde mi punto de vista se está comenzando a hacer una nueva relación entre estos tres actores, empresas, Estado y comunidad y uno dice por qué no se hizo antes. Y esto significa, esto significa, de la cual por fin puede verse, todavía es desordenado, pero se puede ver a un Estado en sus ministerios, presentes en una serie de zonas, de comunidades donde hay proyectos mineros, donde vienen con sus 37 a 38 programas sociales, participan en mesas de diálogo, mesas de desarrollo, antes de los conflictos, en el conflicto o después del conflicto, y son capaces de decirle a las comunidades, estamos aquí como Estado para hacer inversiones, y ya no le da el bulto para que lo cargue, ese bulto ahora más pesado para que lo cargue solamente la empresa minera. En el gobierno anterior se cometió el gravísimo error de los fondos voluntarios que le encargaban a la empresa, en base al porcentaje por la sobreganancia de ese entonces, un porcentaje que lo dirigía la empresa, lo aplicaba la empresa, y el Estado lejos. Ahora se está cambiando. Pero más bien hay las... Ahora es el momento. Por ejemplo, los arequipeños están pidiendo que se restablezca ese aporte voluntario, porque las empresas mineras, a contrario, se comprometían precisamente con el desarrollo local y regional, porque tenían que aplicar esos fondos. Ahora que ya no los pueden aplicar, se sienten, digamos... Por eso Arequipa tiene una reunión ahora con los ministerios. Por eso, lo que estoy diciendo es que lo que dices no está bien. No sé. Miguel, ¿cuál es su opinión sobre eso? A ver, quisiera agradecer la invitación que me hizo la cooperación canadiense con una institución que se llama International Mining for Development, que es una unión de la cooperación australiana con la Universidad de Queensland, la Universidad de Western Australia, para ver el modelo minero que tienen allá. Y quisiera aclarar temas que ha hablado José Luis. Bueno, uno, yo también participo de diálogo minero, lo que pasa es que él es una especie de secretario técnico de diálogo, pero en diálogo minero participamos... Él es más importante que tú. Ah, sí, diálogo minero. Y gracias por mencionarlo. Uno, dos, el tema de lo que se llamó el óvulo minero, las empresas hacían un contrato con el Estado peruano donde había una orden de prelación de las inversiones. Uno era nutrición, salud, educación, temas de desarrollo de capacidades y productivos. Para ellos había un fondo que se manejaba con un directorio regional y un fondo que se manejaba con un directorio municipal. El problema que tenemos en este momento es que el pasar todo a la regalía minera quiere decir que esos fondos ya no existen y todo va a una cuenta llamada Ollantumala en el Tesoro Público, porque será Ollantumala quien decidirá por sí y ante sí dónde se va ese dinero. Es por eso que los barrios del norte de la ciudad de Arequipa protestan, porque ese dinero ya no necesariamente va a ir a Arequipa, va a ir a donde decide el presidente de la República que va a ir. Bueno, el ministro de Economía o el ministro de Economía o quien sea. Ok, entonces ese es tema número uno. Temo número dos, esos programas que se desarrollaron con los fondos sociales ahora están huérfanos. Este año se acaba la aplicación de los dineros que venían arrastrándose, porque tenías un rezado de un año. Es que están haciendo un nuevo modelo. Entonces, simplemente, la pregunta que yo me hago, los temas nutricionales que hizo Antamina, que bajó más del 25% de la desnutrición en Ancash, ¿quién no va a heredar? ¿El gobierno regional? ¿La ministra de la mujer? ¿La señora Tribel? ¿Y quién va a heredar eso? Además, ya las empresas mineras tienen el pretexto para desentenderse, si ya no están obligadas. Las empresas vienen tan contentas con el modelo actual del Estado. Están llamando, están en relación con el Estado. Porque las empresas ya lo pueden dar todo. Lo que estamos acá haciendo, tal vez Miguel, no sé si está entendiendo mal, discúlpame, de que seguimos diciéndole que el tema del desarrollo está a cargo de la empresa. Y es el atarro del Estado. El Estado está viniendo con fondos de sus 37 programas sociales, diciendo, acá estoy yo, yo voy a invertir. En el programa de miro y con Antamina, en Cajacay, están dando 17 millones de soles el Estado con su programa de miro y agricultura y 17 millones de soles Antamina. Los dos ponen el fondo y hacen una represa de 2 millones de metros cúbicos y benefician a esa población. Ese es un modelo, ¿no nos parece que es mejor? No, mira, lo que te digo es, acá el tema que tenemos es lo que se avanzó en los 5 años previos con la administración de García. ¿Quién veredar toda la infraestructura de programas que se hicieron? Los conjuntos de los programas sociales de los ministerios. ¿Sí? ¿Dónde está firmado eso? Eso ya se está haciendo, no sé si que lo firme. No, ¿dónde se está firmado? ¿Cuál es Patricia? Ah, ¿qué dice Patricia? Patricia, que tiene una vinculación directa con Puno, además, y con Minsur, en fin, ¿cómo ha funcionado? ¿Cuál es? Bueno, nosotros efectivamente tenemos el Fondo de Aporte Voluntario y, como dice Miguel, hubo una priorización, nosotros todavía estamos ejecutando algunos de los programas y ha habido una muy buena relación y un muy buen desarrollo de los programas. Es cierto también que el Estado tiene una función que le compete y que no puede abandonar, o sea, la responsabilidad, digamos, existe en el Estado, pero al mismo tiempo sabemos que el Estado tiene una serie de deficiencias que en su momento fue muy apropiado que la empresa privada, digamos, con la energía que tiene, con el drive, con el conocimiento y con la no carga de la burocracia estatal, puede ejecutar mucho más libremente. Y el tema de libertad de elección, de no tener toda una tramitología que cumplir cada vez que se quiere asignar un determinado presupuesto para una obra determinada, facilita muchísimo las cosas también. Entonces, por un lado tenemos responsabilidades del Estado, por otro lado, de todas maneras a las empresas mineras les pedían cosas. O sea, digamos, el hecho de que el Estado esté haciendo no significa que no le van a pedir a la empresa minera también. Bien, pero a mí sí me gusta esta idea de que el Estado, empresa y comunidad estén sentados, los tres a la mesa, en la búsqueda del desarrollo conjunto y del bienestar común. Ahora, no olvidemos también, y siempre nos olvidamos en estas discusiones, el aporte que ha dado la minería, no solamente al crecimiento, sino al desarrollo nacional. Hoy en día vemos que el crecimiento de Perú no se da únicamente en Lima, sino que se da a lo largo de todo el país. O sea, tenemos ya economías que pueden caminar sin depender únicamente de lo que está ocurriendo en Lima. Y eso es en gran parte al tema de vías de comunicación, que Richard Webb resalta muchísimo en su estudio, pero también a que el Estado ha tenido recursos, gracias a la minería, para desarrollar esas vías de comunicación. Entonces, ya están unidos, quieran o no. Y es mejor que encuentren la forma de trabajar conjuntamente. Bueno, tenemos que ir, si me permiten, a una pausa y regresamos. Asegura tu carro ya, con el seguro vehicular a tu medida de RIMAC. Centra 2.0 2010, 134 soles. Sportage 2010, 134 soles. Arma tu seguro y elige cuánto pagar. RIMAC Seguros. A todos los emprendedores que saben que el ahorro es progreso. Si duermes pensando en tu dinero. Si lo guardas en secreto. Si siempre lo quieres ver. Trae tus ahorros a MiBanco, porque aquí crecen seguros. Y llévate uno de los miles de premios que tenemos para ti. MiBanco, el banco de los que mueven el país. Hoy voy a aprender algo nuevo. Hoy voy a enseñar de una manera diferente. El Ministerio de Educación ha lanzado las rutas del aprendizaje y el marco de buen desempeño docente. Dos herramientas que lo ayudarán como profesor a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Ingrese a cambiemoslaeducacion.pe y capacítese. Todos tenemos una meta. ¡Vosotros la vamos a alcanzar! Ministerio de Educación Únete a la fiesta y aprovecha nuestros precios especiales por aniversario. Ponte Happy Verde en Saga Palabella. Entonces seguimos conversando sobre este tema. José Luis López sostiene que hay un avance importante, que el Estado está más presente que antes. Estaría presente a través de mesas de desarrollo, ¿no es cierto? Esa es la canción de la denominación. Mesas de desarrollo y diálogo. Pero esas mesas están presentes de manera sistemática, ahí donde hay proyectos mineros, encierres, diálogos. Tengo que dar cuenta de por lo menos 40 mesas que están en este momento funcionando. Solo en Antamina, en la zona de Ancas hay 8. Y en todas se forma, lo lidera el Estado, no lo lidera la empresa, que fue el error de la vez pasada, y no le carga a la empresa del Estado, el gobierno local, regional, y sobre todo los 8 o 10 ministerios que están metidos en este tema, e invierte. Estoy dando evidencia desde Cañales, que fue un conflicto, hasta Hadbay, hasta Pachaki, que es una pequeña, mediana minería en la zona de Antamina, y la lista es larga. Pero en esas mesas de desarrollo sin plan... En Antamina, por ejemplo, en Tintaya, en este gran debate, el Estado ha dicho, yo tengo 1.200 millones de soles para invertir en los próximos 3 años. Esa es una inversión que hace que la gente de Spinal diga, esto es el momento, ¿no? Ya, pero... Pero José, José Luis, te doy un punto. No puede ser que 6 instituciones del Estado peruano, ante los reclamos y las huelas que hubo el año pasado por el tema de la supuesta contaminación de Tintaya, hayan evacuado un informe donde te dice que la contaminación existente de la zona es, porque la zona es mineralizada, y dos, donde se ha encontrado mercurio es en la planta de tratamiento de agua, cuya responsabilidad es de la Municipalidad Provincial de Espinar, y no se puede publicar el informe porque hay que negociar los resultados. Oye, 2 más 2 son 4, no se negocian los resultados. ¿Me permites una aclaración? En el caso de Tintaya, la evidencia es de que es una zona mineralizada, y yo no te voy a cuestionar eso. La pregunta no es esa, sino la pregunta es para el Estado, cómo esta gente ha estado tomando agua mineralizada, contaminada, natural, pero contaminada, y que ha hecho el Estado... Bueno, eso hace, digamos, 5.000 años. Así es, y por eso había muchos problemas en el crecimiento de los animales, etc. El Estado tiene que enfrentar eso, y la discusión es qué programa hago yo para mitigar eso, para potabilizar el agua, para que los animales no tomen agua y que después se debiliten. José Luis, me encantaría, me encantaría... ¿Pero yo no te sabía que eso hay que hacer? Me parece muy bien, pero si tienes 90 millones de soles, haces tres años para hacer una planta de tratamiento de agua, como debe hacerse, y no la haces, siendo tú la autoridad de la zona, oye, no fastidies. Y eso no le podemos añadir que es la empresa responsable, sino... No, ya tiene el dinero en el municipio. Por supuesto. Por otro lado. Es el tema del Estado. El tema es que en este momento entiendo que el Ministerio de Ambiente, con Manuel Pular Vidal y Mariano Castro, están yendo a negociar algo que ya se presentó hace 60 días. Y el tema es que Moyeguanga no quiere firmar, mientras que no se diga en ese informe que se acusa directamente a la empresa. Hay un programa de negociación. Entonces, te digo, ¿qué vas a negociar? Estás un poquito... A ver... Entonces tienes ministros desafinados ahí. Así es, por supuesto. ¿Por qué? Están haciendo todo lo posible, están discutiendo el porcentaje. La empresa ya está aceptando 3% de su utilidad, eso es lo que plantea la empresa. Y lo que está planteando el equipo que diría el alcalde es 4.5. No, 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 te aclaro ese tema. ¿Por qué les legitimamos ese tema? Te aclaro ese tema. Me parece muy obligado. Discúlpame, desde septiembre del 2003, la empresa firmó un acuerdo, el primer tramo eran 5 años. Un millón y medio de dólares o el 3.75 de utilidad antes de impuestos. La empresa no se va a mover del 3.75 porque es una decisión que tomó el directorio de BHP en Perth, Australia, a nivel mundial. Y es una vocación de la empresa, nadie lo obligó a hacer eso. Entonces, si tú lo das de buena fe, ¿por qué van a exigirte dar más de buena fe? Esa es parte de la negociación que hay que respetar entre las comunidades y las empresas. Yo creo que van a encontrar una solución. Han logrado grandes avances. Por primera vez se ha hecho una evaluación sobre la situación ambiental nunca antes vista, con 1.900 muestras. Me parece que es una responsabilidad de Estado que hay que saludar. Ahora, pero en estos... Han descubierto cosas increíbles sobre contaminación, mineralizadas... De acuerdo, pero no nos perdamos en los casos particulares. En estos casos en los que se forman estas mesas de trabajo, mesas de desarrollo, el Estado pone dinero, pone recursos, pone proyectos, pero pone como parte de eso la presencia de la empresa minera. Por ejemplo, en Cañari, ¿se discute cómo va a aportar o cómo va a participar, qué va a hacer la empresa minera o simplemente son los proyectos del Estado? La gente puede decir, oye, yo me quedo con los proyectos, pero que se vayan a empresas minera. Es decir, no están amarrados. Ahora, no está produciéndose esa situación que haces bien tú en notar. Están amarrados, o sea, es la pregunta que tú haces con bastante agudeza. En la mayoría de los conflictos están las mesas de desarrollo, se están poniendo los dos y lo que está produciendo en la comunidad es un sentimiento de mayor protección con una presencia estatal y una presencia empresarial. y la mayoría de estos conflictos están comenzando a ser mejorados. ¿La empresa minera se sienta en esa mesa de desarrollo? Por supuesto, se sienta, coordina y está ahí. ¿En Cañari, por cierto? En Cañari no, porque ahí sí hubo un conflicto. Pero en el resto sí. En Cañari sí está la empresa minera, está Candente Cooper, está ahí. No, pero no en la empresa de desarrollo. No, por supuesto. Sí. Por supuesto, Candente Cooper está en la mesa de desarrollo. Además, ha suspendido sus operaciones. Lo que pasa es que eso es lo que no quería decir, que está en suspenso. No, pero ha dicho que continúa, pero han bajado, han desacelerado como la mayoría de las empresas. Las empresas, todas están presentes en las mesas. Si quieres esa pregunta, te la respondo. Todas las empresas están presentes en esas mesas de desarrollo y diálogo. Aportan ellos un 20%, pero el 80% ya es el aporte del Estado. Me parece que en una situación de crisis que estamos viviendo los minerales, me parece razonable que el Estado diga, yo voy a compensar las cosas que tú ya no puedes hacer, porque estás recortando gastos. Eso me parece una decisión razonable y estratégica. Y eso es lo que está pasando en la mayoría de los ciudadanos. Claro, pero la inversión minera debe verse como parte de todo un desarrollo, digamos, local, territorial, ¿no? Además, sí. Pero no, digamos, no solamente los proyectos que vienen de afuera del Estado, sino... ¿Cómo? Que están pasando del concepto de área de influencia directa al concepto de territorio-provincia. En la cual, entonces, la empresa dice, yo me voy a hacer cargo de la provincia, yo solo mi área de influencia. Muy bien. Pero yo como Estado, con mis ministerios y gobierno regional o local, como se diera el caso, voy a dirigir una mesa de desarrollo provincial. En el caso de Ancazay, en Boloñesi, en Guarmey, y se están funcionando. Y hasta las universidades están presentes. Pero se requiere una muy buena relación entre, digamos, mina y comunidad. Por ejemplo, el caso de Bear Creek, ahí en Puno también, que no tienen ustedes que ver con eso. Pero ha habido una gran, digamos, ha habido una gran sintonía, finalmente, porque la empresa se ha dado el trabajo de explicar con claridad cuáles van a ser sus procesos. Se ha identificado con los problemas mismos. Mirá, creo que va a jugar la fiesta. Mira. No, no es así. No, no. Claro, el proyecto Corani. Corani, sí. Pero el Santana... Ah, el Santana fue... El Santana tenemos... Bueno, pero eso fue anterior. Fue García y esto, ahora, este gobierno todavía no lo ha arreglado. Así es. Y tenemos pendiente un juicio que nos van a hacer. Doscientos millones de dólares. Y vamos a tener que pagar más de doscientos millones de dólares porque la empresa cumplió con todo lo que le pedía el Estado peruano y a la hora de los logros García, para no afectar su posible candidatura en el 2016, simplemente ante la abuela que hubo en mayo, le canceló. Sí, supuestamente... Sí, pero eso fue increíble. Mira, uno, lo positivo y lo negativo, pero lo positivo fue... No, Corani está muy bien. En Corani. Y ahí, o sea, tienes un tema, tienes un Estado que tiene que funcionar como Estado. Y las decisiones finales las tiene que tomar. Es decir, no se trata ni de negociar resultados ni de mucho menos. Pero sí se trata también de escuchar ambas partes. A mí me hace mucha gracia porque, ¿te acuerdas cuando hubo el problema del famoso puerto en Ancón? ¿Cómo ahí muchos sintieron lo que significa que venga un proyecto y te invada? Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo para entender desde Lima qué cosas pueden estar sintiendo las comunidades cuando les llega un proyecto que además les dice que va a desarrollar maravillosamente la zona, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un tema de preocupación. Lo que es extraño es que esa preocupación normalmente no surge cuando tienes problemas de minería ilegal y cuando tienes contaminación no controlada. Y lo mismo pasa incluso a nivel de autoridades, tanto locales como regionales e incluso centrales. Entonces, hay como un doble discurso, hay una doble toma de decisiones que no son congruentes cuando evalúas empresas formales que sí cumplen los estándares. Ahora nos estábamos mirando con Miguel la entrevista que le hacen a Arana y donde el señor reclama, bueno, que él quiere una minería que cumpla estándares. O sea, la minería que cumple estándares es justamente la que tiene en la zona en este momento y la que no cumple es la que se desarrolla cuando tú no permites a empresas formales establecerse porque esas están controladas por el Estado. Esas sí tienen que tener los estándares ambientales y bueno, y todos los permisos tanto de la comunidad como demás. Pero en el caso, por ejemplo, de Minsur, ¿cómo ha desarrollado sus relaciones con la comunidad? ¿Cómo participa el Estado? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Minsur es una empresa que además tiene 50 años en la zona. Entonces, la actividad minera es una actividad a la cual la población está acostumbrada. Ha habido muchísima migración a Juliaca también. Las personas que quedan ahí o están vinculadas a la actividad minera o se dedican también al tema de alpacas, mantienen, incluso algunos de ellos tienen hasta tres casas. O sea, tienen una donde tienen el ganado, otra en el pueblo y otra en Juliaca. Entonces, sí ha habido un proceso de mejora en las condiciones de vida de una parte importante de la población. Lo cual no quita que hay otra parte, y hemos visto los reportajes sobre el problema del frío y demás, que no esté enganchándose rápidamente, que es justamente esa población que no estaba preparada para engancharse. O sea, cuando una empresa minera llega, el primero que gana es el que tiene el pequeño capital para la bodeguita o el que tiene un poquito más de preparación, el que puede comprarse la combi porque sabe manejar y va a saber qué hacer con ella. Y tienes a esa población que está más atrasada, que son los pastores, que son los adultos mayores, los niños, que son los más vulnerables. Entonces, en ese momento, digamos, Minsur ha venido trabajando a todo nivel, pero la concentración ahora está en esas poblaciones, especialmente de niños, ¿no? Que al final son los que, en aquellos en los cuales inviertes hoy para que tengan oportunidades futuras. ¿Qué cosas hacen con los niños? Estamos trabajando, hemos hecho una intervención lindísima con la clínica internacional, en toda la zona de Antauta, Joyani, Larimayo, con chequeo oftalmológico y odontológico. A niños en edad escolar, de 1.100 y tantos niños chequeados, únicamente 4 no tenían caries. Obviamente, ese problema ya tiene que entrar la autoridad. ¿Te das cuenta? Tiendes el puente entre... O sea, la empresa hace un diagnóstico... ¿Tienen tantas caries porque comen caramelos? Comen caramelos, no hay hábitos de higiene, bucal, o sea, digamos, no se lavan los dientes y sí comen muchísimo, los cuates, chetos, o sea, todas esas cosas que vienen en bolsitas, yo digo, el día que podamos ponerle los micronutrientes a la comida chatarra, resolvemos el problema de desnutrición en el Perú. Total. Entonces, no es broma. Qué buena idea, qué buena idea. Y en serio que sí. En lugar de sacar leyes... Tontas. Represoras. Fortifica esos alimentos que son los que a los chicos les gusta comer. O sea, digo, tú cuando tú te vas al supermercado y ves los cereales, todos están fortificados. Claro. Y ya tienes... O sea, antes era carísimo. En el programa de saludos escolares que se desarrolló en el 93, se fortificaba los alimentos. Y salía muy costoso, pero sencilla. Hoy estás, ¿a cuántos años? 20 años después. Ahora, este trabajo que han hecho con los niños, con la salud de los niños, en fin, que entiendo que también tienen ustedes a Sierra Productiva ahí. Tenemos a Sierra Productiva, que además está rompiendo el esquema. Y hubo una situación curiosa, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a la obra pública. O sea, los alcaldes financian obra pública. Y eso significa que mientras más construyen, más jornales pagan. Y mientras más jornales pagan, la gente ya no quiere trabajar en otra cosa. Porque para qué me voy a mi chacra a arriesgarme o a cuidarme al PACA si se me muere, cuando si trabajo en una obra pública recibo 30 o 35 soles diarios. Además, un montón les pagan. Sí, 30 o 35 soles diarios. En comparación al... Dos a dos meses y media más. Entonces, tienes más cemento que ya no puedes tener. Ya, y eso, digamos, es un problema fortísimo. Entonces, cuando le dices a la gente que trabaje para Sierra, o sea, para su casa. El canon también. El problema del canon. El canon obliga a obra pública. Entonces, eso es lo que hay que modificar. Hay que plantear otra forma de inversión del canon. ¿No? Porque ahorita en San Marcos hay 150 millones y una provincia al costado, pongo más allá, Antonio, hay más de 150, 500 mil soles. Entonces, no es la minería la que está sacando a la gente del campo, sino el canon. La que está sacando... Claro, pero así es, claro. Es increíble. Es que lo que pasa es que hay una desigualdad. Unos, como dijo muy bien Patricia, algunos que tienen posibilidades avanzan y otros no. ¿Quién tiene que corregir esa desigualdad? La creencia ha sido que la empresa es la que tenía que cargarse. Yo insisto, es el Estado con sus ministerios, con su gobierno regional y local que tiene que dar una fuerza para poder aplicar bien y evitar estas desigualdades que producen los sentimientos y generan luego los conflictos. Uno se progresa... Pero estás hablando de otro Estado, uno que es un Estado post... Aunque parezca un Estado post ley de servicios civiles. Aunque parezca imposible, yo tengo el optimismo de que ahora estos ministerios con todos sus problemas están siendo mucho más conscientes y los veo. Lo que hablo es porque los veo en los diversos lugares que están presentes y están coordinando activamente con la empresa y activamente con la comunidad. Las ciudades ya en Alimas hablan con el viceministro, con el ministro y se van con un programa de riego bien aplicado, con agroideas, con un conjunto de cosas bien hechas. O sea, el Estado no por gusto 30 años, 20 años ha estado tratando de hacer mejor y lo están haciendo mejor. Sí, bueno, tenemos que ir a una pausa para escuchar lo que es lo que dice Miguel Santillana sobre este punto. ¿Vale, Sam? Nuevo LG Optimus G, pídelo hoy en Claro. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. Rimac Seguros, todo va a estar bien. Es Sam, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Esto no se mueve solo. Lo mueve una idea. Una osadía. Una intuición. Se mueve porque hay alguien creyendo que se puede mover. Alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para que no se detenga. Esto no se mueve solo. Es Sam, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Sana ha creado la red privada de clínicas, centros clínicos y servicios médicos más importante del país. ¿Y sabes por qué? Porque tú mereces una vida sana. ¿Y tú? ¿Ya estás ahorrando en tu cuenta premio? Es un millón de soles. Después, no digas que no te avisamos. Apúrate, papá. El próximo sorteo es el 5 de julio. Banco de Crédito BCP Únete a la fiesta y aprovecha nuestros precios especiales por aniversario. Con Decapi Verde en Saga Palabella. Quería preguntarle a Miguel Santigana, que acaba de regresar precisamente a Australia. A ver, ¿cómo está funcionando este tema? Relación Estado-Comunidad-Empresa en Australia. ¿Hay alguna lección que aprender de allá o no? Sí. A ver, empezar, Australia es una federación que son los estados componentes de la federación. Cada uno de ellos los que reciben todos los impuestos mineros y regalías. No el Estado Federal. Ah, bien. ¿Ok? Primer tema. Es por eso que el Estado Federal con... No den malas ideas, por favor. No, es que eso tiene que ver con su relación con la corona británica. La reina de Inglaterra es la jefa de Estado de Australia y tienes un primer ministro. Ah, eso sí sería una buena idea. ¿Ok? La reina de Inglaterra es la jefa de Estado, pero no gobierna. Entonces son los estados que tienen sus leyes y reciben todas las regalías. Entonces fue el Estado Federal con el Partido Laborista que inventó esto de supertax. Que al final le costó... Impuesto a las sobreganancias. Ah, impuesto a las sobreganancias. ¿Por qué? Porque era el Estado Federal que no recibe y quería ganarse alguito. Ya. Ese fue el problema. Pero se lo han tirado abajo. Se lo han tirado abajo y ya tienes dos primeros ministros que han caído. Bueno, pero el tema específico del que hablábamos. El tema específico es, las empresas en Australia, el tema minero es muy parecido al Perú. Representan el 10% del PBI, representan el 65% de las exportaciones de Australia. Los sueltos de magnitud y valores absolutos son más grandes que el Perú, pero digamos los porcentajes son similares. ¿De qué se han dado cuenta? Le falta capital humano para desarrollar sus industrias extractivas. ¿Qué han hecho? Han juntado la empresa, universidades y Estado. Y han buscado mecanismos para cubrir la cantidad de ingenieros, geólogos, metalurgistas, ingenieros mineros y todo tipo de profesionales que no tienen y que tienen que importar de países como el Perú. Entonces se han juntado y uno, con las empresas han definido el perfil de profesional que necesitan. Dos, se han puesto a investigar procesos de automatización del proceso minero, tanto en extracción como en la logística. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Un camionero, estos camiones Caterpillar que cargan un cuarto de tonelada cada vez, en el Perú ese camionero podrá llegar a 40 mil dólares al año. En Australia gana entre 120 mil y 180 mil. Entonces el costo de operaciones es mucho más caro para ellos. Entonces, por ejemplo, se ha juntado la empresa con centros de investigación. Ejemplo, la Universidad Curtin, la Universidad de Western Australia, con la IBM. Entonces, hay operaciones que se llaman el Pilgrim, que queda a 1.500 kilómetros de Perth, que se manejan los camiones vía satélite. Ya no tienes un operador en el camión. Entonces, todos esos avances tecnológicos, los esquemas logísticos de los trenes para que los trenes lleguen justo cuando el barco está en el puerto y cargarlos y mandar a China a la producción. Todos los sistemas logísticos, de infraestructura, etcétera, todo eso tienen ellos para enseñarnos. Como también para enseñarnos manejo de temas de agua, manejo de temas ambientales dentro del límite de máximos permisibles y ECA razonables. Por ejemplo, estuve en la refinería de níquel de BHP en Calguri, que maneja el 18% de la refinación total de níquel. Y cuando le conté lo que dice el Estado peruano, que deben ser los estándares de dióxido de sulfuro para el 1 de enero de 2014, se mataron de risa. Porque es un imposible. Porque si tú quieres 20 partículas por millón, la cantidad de energía que tú necesitas para llegar a ese estándar, ya sea inviable en la operación. Eso es una infiltración de Marco Arana en la legislación. Sí, pues. Para que limitar toda la minería. Los sueños de Marco Arana. Pero ahí también tienes, digamos, tienes a un sector minero que tiene recursos para invertir. Acá tienes capacidad innovativa. Lamentablemente tenemos déficit de profesionales también, así que se los van a jalar y no nos van a dejar con mucho. Van a pagar más, por eso se van. Exacto. No, pero acá está aumentando la productividad también, así que, digamos, llegará un momento en que deberíamos poder alinearnos. Pero el problema aquí empieza en las escuelas. Así es. Entonces, miramos con muchas ansias, las universidades tienen recursos para investigación, no están bien dirigidos. Hay 550 millones de soles dirigidas a la universidad del 5% que hay del canon que no se han invertido. Te estás quedando corto, 1.400 millones de soles que no se gastan. Pero ¿sabes cuál es el problema? De que les piden que sea obra nuevamente, que sea investigación, pero les prohíben que sea, por ejemplo, para el sueldo. ¿Y cómo vas a hacer que un catedrático o un investigador que no reciba un sueldo mayor, sino que tenga el mismo sueldo, que investigue? El canon tiene que modificarse y no puede ser solo dirigido a cosas tan rígidas que no te permite generar capacidades. Esos son todos los temas del nuevo modelo. Tiene que plantearse un debate en el canon de cómo se ha estado invirtiendo para orientar esa inversión y no generarse este tipo de tremendo desbalance. Ahora, en Australia no hay comunidades capecinas. Hay comunidades nativas, aborígenes, pero muy poco. Son 400.000 aborígenes de una población de 22 millones. Son 400 pueblos que tienen, si bien Australia no ha firmado el 169 de la OIT y nunca lo va a firmar, lo que han logrado es una resolución judicial de 2004 que se le reconocía a los aborígenes derechos a territorios por ser la cultura que había ahí antes que llegaron los europeos. Pero, ¿qué está pasando? Desde el Estado se ha hecho una política de integración a los aborígenes. O sea, esa idea de una Australia blanca acabó en los 60. A partir de los 70 y 80 hay una Australia multicultural y a los indígenas se les ha hecho un programa tipo transferencias condicionadas a partir del 2004. ¿Por qué? Porque lo que se ha descubierto es que tienen 17 años menos de esperanza y vida. Tienen un problema de alcoholismo, violencia y de integración a la sociedad. Entonces hay un esfuerzo desde el Estado de darles facilidades. Pero esto con la minería no tiene nada que ver. Sí, porque las empresas mineras operan en territorios que ya se reconocen como aborígenes. Pero las empresas mineras negocian con estos pueblos. Por ejemplo, en Blackwater es una mina de carbón, 45 kilómetros de largo, 30 de ancho, que está sobre territorio de dos pueblos aborígenes. Se negocia con ellos y lo que ellos reconocen como tema sagrado, tótem, psicosa colestiva, no. Se saca, se opera y se coloca de nuevo porque ellos hacen cierre de minas mientras van avanzando. Y hay beneficios para el Estado de Queensland, donde está la mina, que también reciben las comunidades indígenas o aborígenes. O sea que ahí también se puede aprender algo. Por supuesto. De acuerdo. Esa es parte de la idea del derecho de territorio que... Falta avanzar también en la relación entre... A mí me sorprendió mucho ver cómo han trabajado con las comunidades, un tipo de diálogo distinto que creo que las empresas por lo general no tienen. Hay un 5% de sus utilidades que le está dando a la comunidad de... No, no, en ese caso no. ¿Quién representa a la comunidad? Eso es sobre ECHEA. Pero ellos no, ellos no. Pero también depende quién asume o quién se arroba la representación de la comunidad. Que muchas veces no son representantes de los intereses de la comunidad, sino algún político que quiere ganarse el, digamos, Ave Marías con... Sí, pues. O mejor, indigencias con Ave Marías ajenas. Claro, sí, pues. Y ese es un problema que hemos tenido, ONG, representando intereses totalmente ajenos a los intereses que realmente convienen a las poblaciones. Sí, pues. Y eso sucede cuando hay un salido entre la empresa y la comunidad, que son las dos únicas que están negociando. Nuevamente, insisto. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Deberíamos seguir discutiendo esto porque aquí está, acá está, en la esencia del tema nacional. Pero yo les agradezco muchísimo el vino de la próxima vez. Vamos a volver a reunirnos para seguir de ver hasta dónde estamos avanzando o no. Muchas gracias a José Luis López, a Miguel Santillana y a Patricia también. Muchas gracias. Vamos a dar pausa de esa.